Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamili Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, le voy a platicar de la próxima contienda electoral en el municipio de Emiliano Zapata. Vecino a la capital del estado, es uno de los municipios más grandes de Veracruz y desafortunadamente el progreso le ha llegado muy lentamente, a pesar de que es la zona de crecimiento en la conurbación. En el pasado proceso electoral vimos cuán cerrados quedaron los resultados, tan así que tuvieron que hacerse comicios extraordinarios, donde la ventaja la tuvo el movimiento de regeneración nacional. En un tercer lugar quedó el revolucionario institucional y a pesar de esos números en lo que fue un bastión priista, hoy hay valientes que aspiran a ser candidatos del tricolor allá en Emiliano Zapata, uno de ellos Renato Alarcón Guevara, exdirigente estatal del partido. De esto y más le voy a platicar este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamili Rodríguez.